Las estupideces que escuché decir a billonarios solo este año, dentro del mundo cripto, cosas que probablemente ningún taxista, ningún kiosquero, ningún obrero de la construcción, ningún tipo con sentido común diría. A ver, el hecho de que muchos billonarios estén a favor del UBI, del Ingreso Básico Universal, ya solo eso te indica que en principios básicos de economía, por lo menos, son completamente analfabetos. Hay muchos que también viven en una burbuja un poco, ¿no? Es que... Un poco. ¿Qué sé yo? Un poco, mucho. Bastante. Sí. Después, algunos billonarios compraron este verso de que Bitcoin BTC es una buena inversión porque es un refugio de valor. Y yo me pregunto, ¿no saben, no estudiaron un poquito esta cuestión? ¿No saben que la recompensa por bloque hallado, esto lo explicamos permanentemente nosotros, no es algo que vuelve a surgir, la recompensa por bloque hallado cae a la mitad cada cuatro años? Y digamos que si los mineros no reemplazan esa recompensa con tarifas provenientes de cada vez más transacciones, van a dejar de proteger la red. Sí, porque no les va a resultar rentable. ¿No saben que para paliar esto hay desarrolladores de Bitcoin BTC que propusieron introducir inflación arbitraria, ¿no? Inflación que ellos quieran en lugar de permitir que el volumen de transacciones aumente, que es lo que indicó Satoshi Nakamoto que tenía que pasar para que el sistema funcionara. ¿No ven esta inconsistencia económica en el modelo de Bitcoin BTC? ¿No investigaron, por ejemplo, quién está detrás de Blockstream? Yo creo que el problema de fondo es que ellos no necesitan dinero en efectivo peer-to-peer. O sea, les va bien con el sistema monetario y financiero estatal. O sea, no les molesta que BTC no escale. Ni se ponen a pensar si el modelo es sostenible. Quizás porque prefieren que no lo sea. Porque ellos sí tienen a su disposición los paraísos fiscales, no como la gente de Comune y Corrientes. Y no solo paraísos fiscales, sino grietas en las regulaciones que nadie más puede aprovechar. Abogados a su disposición, contadores a su disposición. O sea, que a vos se te complique no significa que a ellos también se les complica la vida. Por lo general es al revés. Un ejemplo de esto es, no sé si ubican un youtuber que se llama TechLead. Si no vieron este, es un canal de YouTube bastante popular. Está bien, es entretenido lo que hace el japonés, creo que es, o de origen japonés. Pero de nuevo, el tipo está nadando en una pileta de oro, como el tío Rico, si se acuerdan. Y aparentemente es un programador muy bueno, es un tipo joven que tuvo puestos muy altos en Facebook, en Google. Y ahora está retirado y aburrido. El otro día se quejaba de Coinbase, de esta compañía. Y de otros intermediarios del mundo cripto. ¿Pero de qué se quejaba? Se quejaba por las tarifas, se quejaba por el servicio. El japonés este, nunca... ¿Para qué necesita Coinbase? Es que él nunca concibió siquiera la posibilidad de usar cripto sin intermediario. Ah, claro. O sea, no entendió nada. Entonces, lo escuchás a otros por el estilo, repitiendo las mismas tonterías que viene diciendo la gente de Blockstream desde que sea dueña drone de Bitcoin BTC. Como por ejemplo que Bitcoin BTC es mejor porque lo protege más poder de cómputo. A pesar de que el poder de cómputo simplemente, como todo el mundo sabe, todo el mundo informado sabe, acompaña el precio. Y por lo tanto, si el precio cae, también cae el poder de cómputo. Además de lo que dijimos antes, que si BTC no escala, el poder de cómputo lo va a abandonar porque los mineros buscan el lucro, de nuevo. Ignorar esto es ignorar lo básico. Entonces, lo vas a escuchar decir este tipo de cosas. ¿Qué Bitcoin BTC es más descentralizado? Yo diría que Bitcoin BTC es quizás una de las monedas más centralizadas y en aspectos fundamentales. Primero los desarrolladores, que están todos comprados por la misma empresa. Por no hablar del control que tiene esta empresa. De ciertos medios de comunicación. Exacto, no solo del repositorio y desarrolladores claves, sino de los foros. Todos los foros, todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Al menos los grandes. También los vas a escuchar decir que BTC tiene un montón de nodos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema del día. La primera pregunta que yo me hago a este respecto es ¿De qué sirve tener millones de nodos si todos están descargando automáticamente el software de un repositorio único y oficial, entre comillas? Que es lo que ocurre en el caso de Bitcoin BTC. Pero bueno, al margen de esto, lo que se pretende es que cada usuario mantenga su propio nodo completo. Que es un poco como pretender que cada persona que necesita petróleo, por establecer una analogía, tenga su propio pozo petróleo en su casa. Y es un modelo, si vos te pones a pensar, que parece basado en el marxismo ortodoxo, en el marxismo original. Si vos leés a Marx, el tipo consideraba que la especialización era algo malo y era algo que iba a tender a desaparecer. Entonces, a ver, el 99,99% de los usuarios se ven atraídos por la utilidad del sistema. No por la posibilidad de mantener un nodo completo. Pero la incorporación de usuarios interesados en la utilidad, en este caso monetaria, o sea, en eliminar la fricción de las transacciones económicas, beneficia a todos los demás, incluso a los interesados en mantener nodos. Y estos, los que mantienen nodos, lo hacen normalmente porque encuentran utilidad en la verificación de muchas transacciones. Por ejemplo, grandes negocios que procesan muchas transacciones, o servicios como exploradores de bloques y otros servicios. Exchange. Exchange, exacto. Vos fíjate que en 2009 casi todos los usuarios eran nodos completos. No tenían más remedio. Y la capitalización de mercado era prácticamente cero, porque la utilidad era prácticamente nula. Los que mantienen nodos se ven incentivados a hacerlo, no por razones religiosas, no por lealtad a una causa, sino porque les conviene. Y así debe ser. ¿Qué es mejor? Tener 5.000 nodos, pongámosle, distribuidos geográficamente, en muchas jurisdicciones y además con dueños de nodos que están incentivados a mantenerse al día, a mantenerlos funcionando bien y cada vez mejor, pongámosle, con mil millones de usuarios, eso preferís, o 10.000 nodos que además son usuarios, que son fáciles de voltear. Y con una red que no puede seguir creciendo. Obviamente mil millones de usuarios es mucho mejor. Muy vale. Gracias. 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 Gracias.